Hola, soy Víctor Manuel y hoy os voy a enseñar a hacer lo de los tensores que yo le pongo a mis fusiles con un tensor nuevo, es una goma que ha conseguido Carlos Roiza, es en negra, es exactamente igual que la que yo utilizo en verde pero en este caso es látex teñido de negro, con lo que quita a los que les de un poquito de reparo el amarillo fluorescente o el verde fluorescente viene muy bien este tipo de goma he hecho una muestra de varios tipos, de como hacer varios tipos de tensores por ejemplo este, que tiene dos enverillones quita vueltas en acero inoxidable, en la punta en una punta iría de la salida del cabezal, de la cuerda del carrete y de aquí hacia la varilla iría el nylon de la varilla, con lo que siempre estaría tenso el nylon de la varilla esta es una forma de hacerlo la forma más sencilla de hacerlo sería solo con dos trozos del mismo cabo que hay dentro de la cuerda la misma cuerda del carrete otra forma de hacerlo es como yo lo suelo hacer, pero directamente de la cuerda del carrete es decir, en vez de poner este quita vueltas de aquí vendría la cuerda del carrete haría el nudo contristo en una punta y en la otra punta le pondría un quita vueltas de este tipo este es de tipo de los atunes, lo que se suelen utilizar para los atunes, ¿vale? aquí iría el nylon de la varilla y esto, hombre, tiene que ser mucha fuerza la que tiene que hacerse un pescado para que se pueda romper esto ¿vale? otra forma son con dos quita vueltas distintos estos son un tipo también de los que suelen utilizar perrillos quita vueltas para los atunes y otra forma de hacerlo es un quita vueltas por un lado y por el otro lado la continuidad de un trocito de cabo de tal forma que se le haga un nudo fácil que sería este, ¿vale? y aquí iría la cuerda del nylon de tal forma de que cuando yo tirara de aquí se pudiera soltar ¿vale? el nudo es fácil aquí iría el... directamente de aquí se va a tirar el carrete del carrete al cabezal este trocito iría del cabezal hacia el nylon de la varilla y aquí iría puesto el nylon de la varilla ¿vale? voy a mostraros cómo... cómo hacerlo, más o menos aunque ya lo habéis visto en otros vídeos pero para que os hagáis una idea de hacerlo suelto en vez de corrido con la... con la cuerda del carrete lo ideal sería con la misma cuerda del carrete la prolongación de la cuerda del carrete se metería hacia la punta del cabezal y lo que continúa desde la punta del cabezal sería este trocito de cabo este trocito de cabo se mete con la goma ¿vale? si en una punta le vamos a poner por ejemplo un quita vueltas pues le metemos el quita vueltas un nudo normal y corriente dejando muy poquito cabo en la punta ¿vale? un nudito más simple posible aunque no hay que comérselo mucho coco dejad un trocito aquí porque aquí iría el nudo con tristor cortamos tiramos de la goma hacia atrás hasta que tape la quita vueltas del perrillo ¿vale? se podría quedar así la vuelta ahora con un trocito de cuerda se puede utilizar la misma esta es cuerda de 1,5mm haríamos el nudo con tristor ¿vale? una vuelta otra vuelta esta la metemos por dentro y hacemos que el nudo coincida con la terminación del grillete y el principio del nudo ¿vale? aquí iría el nudo y aquí iría la terminación del grillete estiramos ahí tampoco hace falta que se apriete mucho porque el tensor va más que sobra ¿vale? aquí estaría el nudo aquí estaría el nudo se cortan las puntas se cortan las puntas por ejemplo le vamos a poner uno de estos perrillos ¿vale? este perrillo lo único malo que tiene o por lo menos para mi gusto es esta arandela de aquí atrás ¿vale? esta va directamente aquí con lo cual esto no se va a romper pero esta arandela nos sobra cogemos unos alicates cogemos la cuerda la pasamos por aquí dejamos más o menos este trocito y hacemos lo mismo con el otro un nudo simple y que quede lo más pegadito ahí va ¿vale? un nudo dejamos que es simple cortamos y ahora la goma lo que hay es que estirarla vamos a coger vamos con una puntillita la metemos por aquí y estiramos la goma hacia el nudo ¿vale? como vemos ya está tapado ¿vale? sigue dando su puerta para si esta es la terminación del nudo y la otra terminación del nudo en el medio tenemos que hacer el nudo con tristor podemos hacerlo para que lo veáis una media vuelta otra media vuelta que monta ¿vale? y este hilo lo vamos a pasar por el de abajo estiramos y ya está bien ¿vale? queda hasta bonito para mi gusto el nudo más simple es el que para mi gusto estos dos serían los más normales los que más utilizo es decir este quita vueltas yo no se lo pondría porque yo metería directamente la cuerda que va del fusil del carrete hacia el cabezal la vuelta que va hacia abajo iría esto de aquí a acá ¿vale? sin el esmerillón por aquí iría la cuerda con un nudito a la cuerda le hago este nudo con tristor y los otros si continuaría eso así es como yo lo monto con esto pero esta forma de montarlo también está muy bien porque primero si por aquí va la cuerda del carrete se le hace el nudito con lo cual eliminamos el peso del grillete este continuamos por aquí continuamos por aquí y este trocito de carrete de cuerda es lo que hace el nudo al nylon evitamos todos los ruidos posibles sobre todo para los que pesquéis a la espera a mi es que me da igual porque yo pesco al agujero me da exactamente igual el ruido que pueda llegar a hacer pero si es verdad que esto quiera o no hace ruido y al chocar algo metálico sobre el tubo también entonces con esta forma eliminamos todo eso tendríamos el tensor quitamos esto con lo cual aquí vendría la cuerda del carrete directamente aquí le haríamos un nudito a la cuerda del carrete para poderle hacer el nudo con tristos por detrás y aquí lo continuaríamos igual dejaríamos un trocito de cabo con lo cual aquí lo que haremos es el el nudo fácil ¿vale? aquí iría la cuerda del nylon y una vez que tiremos se salta ¿sabes? esta es la mejor forma para los que pesquéis a la espera que no queráis algo que roce pues al ser goma no os va a hacer ningún ruido pero en el momento que tengáis zonas metálicas y tal pues esta zona también este tensor está muy bien es lo que suele fabricar cualquier fabricante con los dos cabos en las puntas está bien para mi punto de vista lo que pasa es que yo utilizo la misma cuerda del carrete con esta forma de hacerlo la cuerda del carrete no valdría porque la cuerda del carrete haría aquí un nudo y aquí iría el nylon con lo cual este trozo de cuerda si la del carrete resiste 300 kilos y esta resiste 150 pues el punto de rotura va a ser siempre este de la otra forma siempre es la misma cuerda del carrete si se rompe se tiene que romper pero es la misma cuerda del carrete ¿de acuerdo? bueno espero que os haya gustado vale hasta el próximo gracias 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 Gracias.